Yo, yo, todos saben que hay que controverse el Pedro Precio, uno Messi, Cali, mi mercenario, Pedro Precio Alarma, fuego, fuego, alarma, dame mami fuego, uh Alarma, fuego, 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 dame mamoteo, uh Alarma, fuego, fuego, alarma, dame mami fuego, uh Alarma, fuego, 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 dame mamoteo, dame mamoteo dame mamoteo, dame mamoteo, dame mamoteo, dame mamoteo, dame mamoteo, dame mamoteo Hueso, dale mami fuego, dame mamoteo, dame mamoteo, dale mami fuego, mami cajaqueo Hueso, muere la tarbota, mámela una esposa, cojolo, cojota, mueve la mola, muere la motola Ay, 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 ay. A la ayuda. Fuego, fuego. A la ayuda. Fuego, fuego, fuego. Lame un boteo, lame un boteo, lame un boteo, lame un boteo, lame un boteo. Lame un boteo, lame un boteo, Подเจ 없다Лm catiaxсfмfgqf fiendất Janet Tedda. La chingida es la misma de la estrella Es la aventura, tú eres la luna Dale aventura, me digas la luna Mi chingada fina, la nena linda La que se activa y se trepenta arriba Vamos a estar abajo, vamos a estar abajo A la alma, fuego, fuego, a la alma Dame mami fuego, a la alma Dame mami fuego, a la alma Fuego, fuego, a la alma Dame mami fuego, a la alma Fuego, fuego, dame mami botero Dame mami botero, dame mami botero Hey, ya que sabe Ay, esto es controversial, Pedro Precio 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 Y a mi me camino al escenario Ay, lo que saben, es controversial, Pedro Precio Precio Yo en el tiempo, mi rico, Pedro Precio Precio Yo, lo que saben, esto es no Precio No hay más nobles, lo saben, eso va a ser ¡Suscríbete al canal!